Lo último, lo último, ya estamos en los minutos finales, pero tenemos tiempo un poquito más para visitar otra exposición para ver un objeto de vanguardia que es una especie de eje sectorizador. Esto que suena muy raro, difícil, bueno, no es tan así. Lo vamos a compartir juntos, está muy bueno, dale. Bueno, siguiendo con el micro de la Casa Toyota en el Jardín Japonés, ahora nos encontramos en el interior de la misma y vamos a pedirnos las explicaciones correspondientes del señor Minoru Tajima para que nos comente acerca de cuáles son las principales características del espacio interior, como ser el tokonoma, el imá y cuáles son las características del ingreso a la vivienda y cuáles son las características principales y elementos que adornan muy simplemente, muy minimalísticamente la vivienda tradicional japonesa. Este se llama tokonoma, más importante de la casa de Japón. Tokonomá quiere decir que casa que va de acá, casi de Dios, como Dios de casa que vive ahí. Entonces más lugar más importante, entonces como está de ahí, así no tiene nada, pero son un lugar que más alta que de otro lado. Este se llama tatami, este tatami se ha hecho de como una raja, más o menos como 7 centímetros de espejo, tiene y bien firma. Entonces verano fresco, invierno mantiene calor, ese sistema, y menos humedad. Y allá son de cada vidana, quiere decir que son, para un lugar que es cosa importante, importante como joya o no sé, quiere mostrar algo de su casa, deja ahí uno, dos, tres, o, mucha cantidad no necesita, uno, si quiere dejar a la señora, bueno, dejar a la señora ahí también, ahí está. Y otro lado, esas son las ventanas que se toma de luz de una parte del otro lado, porque este lado se la dejo y se abre todo, pero allá no, allá son un poco, pero son siempre para tomar de luz, se abre, ¿no? Se abre, entra aire también, pero así. No sé si usted la... Y con respecto a este otro ambiente... Esta se llama D, verdadero D, en lugar de ceremonia de té. Acá ya se invitará a cuatro o cinco personas, por eso está un poco chiquito la D, pero el sistema son iguales, ahí el de Tokonomá se llama, y la de... Una puerta que está especial, no se nota acá, pero hay, se llama Nijirido, hay que entrar de ahí, verdadero a todo, aunque sea invitado la gente mayor, gente menor o gente importante, pero tiene que entrar de ahí, hay que decir, una chiquita como entrada de cueva, pero son... Hay que sacar a todo ahí la arma, por ejemplo, antes la tenía con una katana, katana que dice para japonés, pero cuando entra de acá, hay que limpito, entonces entra muy chiquita, sin hora de agacharse así, se molesta mucha cosa, entonces con limpio, sin nada, hay que entrar. Por eso ahí después voy a mostrar cómo es. El dueño de casa invita a servir a té, té japonés, eso sí, y hablar, charar, esa cosa, pero no es acá como hacer la fiesta, una ceremonia de té, que se hace tranquilo, esa forma que hace. Bueno, le agradecemos mucho por la explicación realizada y esperemos que los televidentes puedan conocer un poco más acerca de lo que es la vivienda tradicional japonés. Muchas gracias. Lo último, lo último, ya estamos en los minutos finales, pero tenemos tiempo un poquito más para visitar otra exposición para ver un objeto de vanguardia que es una especie de eje sectorizador. Esto que suena muy raro, difícil, bueno, no es tan así. Lo vamos a compartir juntos, está muy bueno, dale. El concepto de este diseño surgió a partir de la propuesta de estilo Pilar, que era generar un espacio, digo, un objeto que marque tendencia, un objeto que sea de vanguardia, y con ese propósito nosotros diseñamos esta cama, que es, además del objeto de diseño en sí, es como un eje sectorizador de espacios. Tiene en su piecera como una biblioteca o una mesa baja, el respaldo a su vez forma parte, genera también como un vestíbulo, un espejo con percheros, y a su vez al ubicarla en un espacio ortogonal en forma oblicua, va generando un sector de estar, además del uso propio de la cama. Sí, en realidad usamos la madera en su pura naturaleza, pero no con un sistema tradicional, porque está hecho con un sistema de machimbre, de entablonado, y se ha dejado la madera lo más virgen posible, sin revestimientos de plásticos ni poliuretánicos. El concepto, además, ha sido un objeto con gran espesor, sólido, y todos los objetos que lo rodean son también como objetos naturales, salidos todos de la tierra, maderas, lanas, algodones, linos, y todo tiene que ver con trabajar con materiales naturales y lo más puro posible, en su estado más puro posible. Los objetos provienen del local Tocar Tierra, los textiles y los objetos de madera vienen también de otros lugares del mundo. La cama es un producto realizado por El Corral, que es una empresa que de hace 30 años trabaja diseñando y produciendo muebles de chicos y adolescentes, y bebés, principalmente. Bueno, muchas gracias, mucha suerte. Bueno, gracias a vos, para la entrevista. Gracias a vos. Bueno, momento de despedirnos. El domingo que viene ya nos estaremos encontrando seguramente con material que tiene que ver con la expoema. No se olviden, va a estar muy lindo. Ahí vamos a estar. Esto me dejaron, esto me dejaron para mí de todos los bizcochos, los voy a matar. Gente, nos vamos. Hasta el próximo domingo. Gracias por habernos acompañado. Decirle a Albana que después haga algo que no se pueda, digamos, que si se come no se pueda mostrar después. Hasta el domingo que viene. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado.